Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Solís. Voy a preparar un ceviche bonito. Estamos en el restaurante Fiesta y, bueno, vamos a comenzar. Tenemos un bonito muy fresco. Esto lo hemos tocado, está duro, duro, totalmente duro. El pescado tiene que estar firme. Vamos a sacar un filete. Mientras menos toquemos el pescado, mejor. Nuestro cuchillo tiene que estar muy filudo. Tenemos este hermoso filete, un color rojo intenso. Vamos a sacar lo que es la panza. La mejor parte para hacer un ceviche es esta. Lo vamos a conservar. Un ratito ahí en el frío, cebolla. Esa cebolla es muy fuerte para el ceviche. Esta cebolla es rosada y no la tenemos que lavar. Es importante que el culantre esté recién picado. Tengo ají limo rojo, que también hay que picarlo de momento. Me he conseguido unos ají de charapita, que lo que van a hacer es perfumar esta preparación. Un buen limón, piurano, los mejores limones que hay en el mundo. Vamos a sacar un plato. Los tengo en el frío. Con este calor es muy importante el frío. La cadena de frío es vital para el pescado. Y para preparar un plato como este. Voy a tomar mis filetes de la panza del bonito. Cortes grandes. Buena cantidad de sal. ¿Qué estoy haciendo acá? Pescado con sal. Ya es un ceviche. Ahora sí, vamos a mezclar. Aquí en la tabla nada más. La suerte de tener este producto del mar. Cachayuyo, cochayuyo, yuyo simplemente, como le queramos llamar. Algan marinas. Esto, señora, señor, usted lo puede guardar en el frío en su casa. Hasta la hora que va a comer. A la hora que lo va a comer y lo lleva a la mesa, hace esto. Pero esto es, en esencia, lo que es un ceviche. La preparación que hago yo, la preparación que me gusta hacerle. Y la preparación como la hacemos en el restaurante. Quiero que se animen ustedes a probar un ceviche de esta naturaleza. Con un pescado como bonito, con un jurel, como una caballa. Para mí es un placer, un honor haberlos preparado este ceviche. Y bueno, los invito a que lo preparen y decirlo a... Muchas gracias.